¿Qué tal, Karim? El directo para el Chiringuito. ¿Qué tal y gracias? ¡No te vales! ¡Gracias, coño! ¿Qué tal la cena? ¿Cómo está? ¿Qué tal le dio la cena? ¿Qué tal 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 pasar, por favor? ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡ provisiona! ¡Pero bien! ¡30 segundos! ¿Qué han dicho? ¡Cuidado el equipo! ¡Gracias por el favor! ¡Cuidado! ¡Cuidado con los pies ahora! ¡Cuidado con los pies!